El proyecto Dignidad, partido político conservador con base religiosa, está preparándose para presentarse por segunda vez en unas elecciones generales y su líder ha dicho que esta vez impedirán que el PNP o el PPD vuelvan al poder. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes serán los candidatos principales de ese colectivo? Al excandidato a la gobernación, César Vázquez, aquí con nosotros, le hago hoy la primera pregunta. Doctor César Vázquez, saludos, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, saludos. La primera pregunta, ¿ustedes sí se van a presentar en las próximas elecciones como partido político? Definitivamente, en eso estamos trabajando. Hemos organizado ya cerca de 50 comités municipales, vamos por los 78. Así que, sí. O sea, que van a postular en los 78 municipios. Vamos a postular donde tengamos los candidatos idóneos. Y el objetivo es postular no solamente en muchos municipios, sino en Gobernación Washington, San Juan y legislatura nuevamente, legislatura estatal. Para uno revalidar como partido tiene que tener candidaturas a la gobernación, comisarías residentes, por lo menos uno a Cámara y Senado por acumulación y 39 alcaldías con sus respectivas legislaturas municipales. Entonces, nosotros vamos a presentar candidatos a todos los distritos senatoriales, a todos los distritos representativos. Y donde quiera que tengamos candidatos idóneos para representar a Proyecto de Unidad, pues serán bienvenidos. Ustedes fueron exitosos en las pasadas elecciones, en algunas legislaturas municipales, pero también como llevando un representante por acumulación y una senadora por acumulación, una representante por acumulación. ¿Algún objetivo, alguna candidatura que ustedes estén mirando nueva, que digan, aquí hay oportunidad para ocupar también este espacio? ¿Alguna alcaldía, algún escaño legislativo distrital? Pues mira, la realidad es que en este momento el segmento electoral más grande es la gente que se ha abstenido en los últimos dos, tres elecciones. Para que tengas una idea, la diferencia en San Juan entre inscritos y votantes fue 120 mil y Romero ganó con 46 mil. Así que en Puerto Rico ahora mismo hay mucha gente que ya no se sienten representados por los partidos tradicionales y que entienden que Proyecto de Unidad es quien los representa. Esa es la gente que nos queremos ganar. ¿Y San Juan? ¿Usted está fingiendo que San Juan es una plaza que a ustedes les gustaría postular un buen candidato para ver si tienen oportunidad? Definitivamente, definitivamente. La última encuesta del Nuevo Día dice que ustedes son más conocidos fuera de San Juan que en San Juan y que tienen más adeptos fuera de San Juan que en San Juan. ¿Eso no es un factor a considerar? No, tenemos año y medio para resolver ese problema de darnos a conocer. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues básicamente trabajando con los comités municipales, visitando las diferentes comunidades. Interesantemente, San Juan, cuando tú miras sus características, tiene cinco lugares diferentes, con poblaciones diferentes. En algunos ha predominado un partido más que el otro. Así que hay que tirarse a caminar, San Juan. Vuelvo y te repito, para eso tenemos año y medio. Y ¿sabes qué? Tenemos mucho entusiasmo. Hay mucha gente que dice que los representamos, que nos quieren ayudar. Y fuimos la sorpresa en las últimas elecciones. Decían que no llegábamos al 1%. Interesantemente, hace cuatro años teníamos el 1% de reconocimiento. En esta última encuesta, el 80% de los votantes nos conocen. Fuimos favorecidos por, muy favorecidos por un 17%, algo favorecidos por un 15%. Estamos hablando de un 32%. Interesantemente, Pierluisi ganó las elecciones con un 34%. De hecho, vamos a ver los números. De las pasadas elecciones, usted obtuvo 87.379 votos, un 68%. Adánora, un 6.8%, perdón. Adánora, el 95.000 votos, con un 7.7%. Candidata a Washington, la representante de Isiburgos, 81.000 votos. Joan Rodríguez Pepe, 88.000. Obtuvieron 62.000 votos íntegros, 3.000 votos mixtos. ¿Ustedes esperan superar estos números de las pasadas elecciones? Por lo menos triplicarlos. ¿Triplicarlos? Por lo menos triplicarlos. Estamos hablando de que en las últimas elecciones nosotros hicimos campaña virtual por 10 semanas antes de las elecciones. Ahora tenemos años y ocho meses. Estamos hablando de que en aquel momento solamente postulamos 21 candidatos. Ahora vamos a postular cientos de candidatos. Por eso, pero triplicarlos en una candidatura a la gobernación significaría más de 200.000 votos. ¿Esa es una expectativa real para ustedes? Esa es una expectativa real. ¿Usted va a ser el candidato a la gobernación? Esa es una posibilidad. Yo aspiro a ser el candidato, pero hay que pasar por unos procesos. Y nada, al final el partido será quien decidirá. Si no, ¿quién? Eso lo sabremos cuando se abra el proceso de candidaturas y veremos quién se presenta como candidato. ¿Usted quiere la candidatura? ¿Usted la quiere, la candidatura? Yo la quiero y estoy trabajando para ello. Cuando usted habla de comités municipales, del proyecto Dignidad, ¿habla realmente de estructuras municipales del proyecto Dignidad o habla de iglesias? ¿O son iglesias que tienen ahí la feligresía y el electorado del proyecto Dignidad? No. Estoy hablando de estructuras del partido, del proyecto Dignidad. En esas estructuras hay gente que va a las iglesias y hay gente que no va a las iglesias. Estamos hablando de estructuras que responden al partido. Esto no es que una denominación particular nos presta su gente. Y aquí quiero que estemos claros. El proyecto Dignidad tiene un fundamento judio-cristiano, como lo tiene la constitución de Puerto Rico. Pero nosotros no estamos sujetos a ninguna organización religiosa particular, ni exigimos un credo particular para ser parte del proyecto Dignidad. ¿Pero buscan los votos en las iglesias, o no? Y fuera de las iglesias también. Pero hay gente que no cree ni en la luz eléctrica. Bueno, realmente en Puerto Rico nadie cree en la luz eléctrica. Pero hay gente que no tiene ninguna fe en particular, que está buscando un gobierno honesto. ¿En Puerto Rico nadie cree en la luz eléctrica, usted dice? Sí, nadie. Y cuando nos suban la luz más y las panaderías tengan que pagar mucho más, nadie va a creer en esto. Pero lo que quiero decirte es que hay gente en Puerto Rico que es pragmática. Quieren un gobierno honesto y aunque no necesariamente estén de acuerdo en todos los planteamientos que nosotros hacemos, creen que podemos hacer buen trabajo en esa área, creen que somos creíbles. Y yo creo, yo apuesto a eso. Yo apuesto a que la gente entienda que quienes nos han gobernado en los últimos 40, 50 años crearon la quiebra y no lo van a resolver. Estos dos partidos han creado una cultura donde el gobierno se ha convertido en su ATH personal y eso tiene que cambiar. Y aquí estemos bien claros. La realidad es que todos votamos por esos partidos en algún momento. Y la gente en este momento dice, pues ¿sabes qué? Me defraudaron la alternativa al proyecto de dignidad. ¿Por qué partido usted votaba antes? Pues mira, yo rajé la papeleta hasta SILA. Popular. Popular. Y de allá para acá empecé a votar mixto y no importa qué combinación buscara, la cosa no cambiaba. Así que en ese sentido, pues hemos levantado. Y cuando digo hemos, no estoy hablando en plural de mi persona, estoy hablando del montón de gente que está a nuestro lado. Yo a veces pienso y creo que el país es mucho más conservador de lo que la gente cree. Yo creo que ustedes lo han demostrado. En el proceso electoral a veces se proyecta un país mucho más liberal de lo que realmente es. ¿Usted coincide? Puerto Rico es más conservador de lo que a veces se quiere dar a entender. De hecho, todas las encuestas, por ejemplo, sobre el aborto, el 85-90% de los puertorriqueños están en contra del aborto. ¿A quién le quitan más votos? ¿A los PNP o a los populares? Yo no sé, porque la realidad al final del día, Lenín, es que ningún partido es dueño de la gente. Los partidos sirven mientras la gente se identifica con ellos. Yo he escuchado gente que me dice, mire, yo soy estadista pero no soy PNP. O yo soy estadoligrista pero no soy popular. Así que al final del día, cuando llegue el momento de decidir el asunto del estatus, pues cada puertorriqueño o cada ciudadano que vive en medio nuestro decidirá. Mientras tanto, hay que adesentar el gobierno, tenemos que levantar a Puerto Rico. Y vuelvo y te repito, los que crearon el problema no lo van a resolver. Hay un QR code en pantalla, usted puede escanearlo y me llega a mí directamente a través de WhatsApp. Javier Marquez me escribe, proyecto de unidad, ¿es un partido conservador o es un partido religioso? Me pregunta. Y le pregunto a usted. Y entonces, la pregunta que yo te hago... No, no, a mí no, a Javier. Ok, cuando la plana mayor del Partido Popular estuvo en la misa de cuerpo presente en la Catedral de San Juan y todos comulgaron, ¿qué eran ellos? ¿Ateos? La realidad es que el noventa y pico por ciento de los puertorriqueños se identifican como creyentes y Proyecto Dignidad está basado en esos valores que están subyacentes en nuestra cultura. Ahora, interesantemente, de la misma manera que el preámbulo de la Constitución dice, pues está nuestra confianza en Dios Todopoderoso, así se levantó Proyecto Dignidad. Y Bet pregunta, ¿qué lo distingue a usted y al partido que representa de las otras opciones políticas? Y le añado yo, si eso es así, si todos los partidos son creyentes y demás, y estamos fundamentados en una base eminentemente religiosa, ¿qué lo distingue a usted? Me distingue que yo no he vivido del gobierno, que he estado toda la vida trabajando para ayudar a otros, que nadie me puede acusar de malversación, que no he estado involucrado en la creación de la deuda que nos ha quebrado la espalda y que ha hecho que mis nietos estén endeudados. ¿Qué me distingue? Que esta mañana, mientras otros estaban haciendo política, yo estaba en una oficina tratando de salvar vidas. Eso me distingue, que he sido pastor sobre 40 años y que nadie ha podido señalar ningún acto de malversación. Así que, la pregunta que se tienen que hacer los puertorriqueños es si van a seguir votando por los que nos quebraron. La senadora Joan Rodríguez Bebe, una de las líderes de su partido más visible, hizo unas declaraciones el otro día en las redes sociales sobre un proyecto que hay, que presentó a la misma Rivera la SEM para crear una licencia de lactancia. Esto fue lo que dijo. Imagínense que en una empresa, vamos a una empresa pequeña que tenga 10 empleados, 7 son mujeres. Ah, no me diga, de verdad, las 7 mujeres se van a ausentar 3 veces al mes, las 7, porque las 7 menstruan. Y sencillamente el proyecto no dice que la licencia solamente se puede utilizar para condiciones médicas específicas que tengan que ver con la menstruación. Es decir, sencillamente se puede utilizar por el hecho de menstruar. En todo caso, ¿no provocaría que los patronos tengan, digamos, una razón para no querer contratar a las mujeres? Pues mire, lo lógico es que un patrón no diga, espérate, déjame no contratar a las mujeres o contratar menos mujeres, porque si se me van a ausentar tanto por ciento de mujeres al mes y no voy a tener cómo operar el negocio o me va a afectar la operación del negocio, pues definitivamente un proyecto como este es un desincentivo para emplear mujeres en el lugar de trabajo. Corrijo, licencia de menstruación para el periodo de menstruación de las mujeres o de personas con menstruación, porque se hizo esa aclaración luego. ¿Usted coincide con la senadora Rodríguez Bebé? Totalmente. Y quiero que estemos claros, solo las mujeres menstruan. Esa es una característica biológica fundamental de la mujer. La mujer tiene ovarios y úteros. Si un hombre dice que tiene ovarios y úteros, es un hombre que realmente es una mujer que parece un hombre. Claro, pero se hace la sabiduría en el caso de los trans, de las personas que se consideran no binarias. ¿Usted no reconoce esa categoría? Biológicamente es una mujer. Biológicamente es una mujer. Cuando usted dice que van a impedir que el PNP y el PP devuelvan al poder, ¿lo dice porque harán alianzas con otros partidos, con Victoria Ciudadana, con el PIB, para hacer una mega alianza o no? No, porque eso es lo que hacen todos los partidos en las elecciones, tratar de impedir que el otro llegue al poder. Claro, claro, pero... Nosotros haremos alianzas puntuales sobre temas particulares. ¿Van a hacer alianzas con...? Con el que sea. Sí. ¿Han discutido alianzas con Victoria Ciudadana? No los hacemos todos los días en la discusión legislativa. Pero esto es bien sencillo. Nosotros somos el único partido conservador. No vamos a renunciar a nuestros valores fundamentales para hacer alianzas con nadie. A que podemos compartir una misma idea sobre un tema particular, podemos hacer una alianza. De hecho, de hecho, cuando el PNP asaltó el código electoral y lo enmendó, los otros cuatro partidos nos unimos a protestar al respecto. Ahí hicimos una alianza. ¿Cuál? Porque estaba involucrado algo que nos afecta a todos. Doctor, muchas gracias. Espero verle pronto de nuevo en este espacio, sobre todo antes de las elecciones, obviamente, y cuando se proclame usted candidato a la gobernación. Nada, quisiera invitarte a Fortaleza en algún momento. Gracias, doctor César Vázquez.